qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal estaba jugando tranquilamente una partidita y se ha actualizado la tienda vale antes de continuar con el vídeo agradecería que si no me estáis apoyando que el código de creador lo hicieran con el código edit youtube en la tienda de Fortnite y nada ha vuelto a salir la skin de experta de reconocimiento si a vosotros no nos salen en la tienda por casualidad es porque tenéis que cambiar el idioma vale porque me he estado dado cuenta que tenés que cambiar el idioma a mí tampoco me salía pero ya la tengo aquí la skin y también me gusta salir el señor bidón la bombardera oscura y la skin de sintesis y transversal también y esta sería la tienda que se actualizado hace escasos minutos así que a vosotros el skin de experta reconocimiento en 1200 pavitos si deseas alguna compra recordar utilizar el código de creador edit youtube 913 en la tienda de Fortnite y recordar si sois no suscribirse y dejar un like y también seguirme las redes sociales que se encuentran en la descripción del vídeo así que gente nos vemos en un próximo vídeo en un próximo directo así que adiós